Una empresa que ok, pues si anda con ella, ¿tú crees que le va a interesar mandar a alguien a decirle cosas bonitas y mandarle flores y mandarle todo? Si es que eres de Gringolandia ¿Qué onda amigas de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Alfredo Dami comentando que si a poco creen que un empresario como lo es el novio de Ariadna Les se va a tomar el tiempo de mandar a alguien para que venga a la casa de los famosos y les mande flores y les mande lo que sea Comenta que simplemente no va a pasar, es muy difícil que lo hagan Y por eso mismo es que comenta que Ariadna no había recibido esas flores por parte de su novio ¿Y mandarle flores y mandarle todo? Si es que eres de Gringolandia está cabrón No, un gringo no hace eso, un gringo no hace eso No, y más el noble español Entonces comentan que ni siquiera habla español Entonces básicamente están diciendo que lo que pasó ese día Que supuestamente el helicóptero era para Ariadna fue un error Que no era por parte de su novio Porque era evidente que su novio ni siquiera habla español Por ahí dice Sofi Entonces es increíble que vaya porque aparte dice Alfredo Adame que los gringos no hacen eso Que él ha de estar muy preocupado en su empresa, en sus negocios Y no creo que se tome el tiempo de estarle mandando mensajitos con un megáfono O un helicóptero con flores a Ariadna Pero bueno déjame saber que opinas tú en los comentarios No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Pero bueno déjame saber que opinas tú en mi opinas